Sánchez se ha reunido con el BNG y con el PNV, otra escena de teatrillo hasta el ridículo. Convencido de que lo va a intentar y de que puede tener posibilidades de intentarlo, otra cosa es que lo consiga o no. Esto de seguro y dar por seguro, pues no. ¡A ver, sí, a ver, Aitor Esteban, venga, ya, venga! Todos unas cañas mientras tienen la reunión total. Vamos a ver, dentro de todo el espectáculo, el pacto del PSOE con el PNV, con un tipo del BNG que ha aparecido para ahí, que le conocen en su casa, con... Eso está más que hecho. O sea, que no vengan aquí haciéndose los importantes, Aitor Esteban. No importáis un pepino. Y Andoño Ortuzar tampoco. Ni yo su ternera, que es el que manda. Aquí la clave la tiene un Zumbao, que está en Waterloo, que vive de nuestros impuestos como un pachá. Eso sí, un pachá con barretina en vez de conturbante.